... Estamos con el encargado de alumbrado público quien nos va a explicar algunos detalles interesantes de esto que es la obra comunitaria con respecto a la compra de artefactos ¿Cómo se está haciendo esta parte de la obra? O sea, con la participación de los vecinos Bueno, la verdad que después que se ha terminado y se ha culminado la obra del alumbrado público por 18 de julio y en diferentes barrios ahora los vecinos, muy interesados por tener diversas zonas que el alumbrado no ha llegado entonces han concluido entre varios vecinos comprar el artefacto y hablaron con el señor Iriondo y sobre esto se ha culminado que la intendencia, por ejemplo, entra con la columna y los vecinos entran con el artefacto entre ellos, por ejemplo, compran el artefacto y la intendencia instala la columna y el artefacto como lo están viendo en este momento O sea, que en Tranquera ya hay varios casos como antecedentes como similares a este que estamos viendo Bueno, para nombrarle un número de casos en este ya es el 15º caso que se ha realizado, ¿me entiende? Y creo que en la Junta Local de Tranqueras ya hay aproximadamente unos 8 o 10 casos más que vecinos que han pedido el mismo caso que tienen acá que lo ven ustedes ahora acá En las próximas semanas y en Rivera para gente que nos está mirando ¿esto es posible también? O sea, si los vecinos se unen y suman esfuerzos ¿pueden lograr lo mismo para sus barrios en Rivera? Bueno, esto, por ejemplo, es un ejemplo que está dando Tranqueras para los vecinos de Rivera de la ciudad de Rivera que muchas comisiones de vecinos hay que se pueden hacer el mismo caso que se está haciendo acá que se puede llegar con un alumbrado ya que Rivera es una ciudad de tan escasos recursos para alumbrado que ellos aporten, por ejemplo, los artefactos y que la intendencia municipal puede aportar tanto la postación o columnas para que puedan tener un buen alumbrado Ya pensando en el futuro y con la posibilidad del convenio con UTE se habla de que habría más de 2.000 luminarias disponibles para la población del departamento si ese convenio se concreta, ¿es así? Sí, según el presidente UTE tuvimos una reunión juntamente con él y él está con muy buena voluntad de aportar no solamente artefactos sino que todos aquellos materiales que sean útiles para el alumbrado público y para Rivera en especial él se ha preocupado mucho y que hicieran un listado de materiales para que Rivera contara con un buen alumbrado Bien, ¿esta etapa aquí en Tranqueras se está finalizando ya estos días o todavía hay chance para que más vecinos se incorporen al plan? Bueno, la verdad que el pedido de los vecinos hacia la Junta Local de Tranqueras pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente la buena voluntad de la Intendencia Municipal está para colaborar está para que el alumbrado salga y esperemos que esto le sirva ya como dije anteriormente no solamente de ejemplo para Rivera como para Rivera sino que para Tranqueras, Bichaderos y otros centros poblados también Gracias, don Santos Bueno, siempre a la orden Muy amable, muchas gracias Gracias, don Santos Gracias, don Santos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!